Adelantamos saludos de cumpleaños este 12 de abril a Samuel González, a María Eugenia Ramovecchi y a María Victoria Santin. A todos ellos, feliz cumple y que pasen lindo. Conversamos con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos viendo el curso de peluquería, peluquería integral de 9 meses de duración y las personas, las chicas y chicos ya salen preparados como para salir a trabajar. César, contanos cómo es tu curso. ¿Cómo estamos? Son 9 meses de duración, una clase por semana. Es un curso bastante intensivo en lo que es práctica. En el curso básico se empieza primero por un diagnóstico del cabello, por lo que es piel, lo que es un lavado, lo que son ruleros, aplicación de ruleros, biudíes, vamos a pasar por lo que es sombrayin, se toca también lo que es color básico, permanentes, alisados, tratamientos, todo lo que influye en lo que es la peluquería hoy en día y en los tratamientos actuales y tendencias nuevas. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es la parte del color, la parte es un poquito más trabajosa en lo que es sacar un buen color, por eso también tenemos perfeccionamiento de colores que damos los lunes, ahora ya está avanzado el curso y también es como para meterle fichas al que le gusta, venir, integrarse y capacitarse un poquito más. ¿Es todo un arte? Sí, más que nada, ya depende de cada uno, como yo le digo a las chicas, tienen que abrir la cabeza, tienen que abrir la mente y diagramarse el color antes de hacerlo para poder realizar un buen trabajo. ¿Días y horarios que estás acá en CC? Ahora estamos prácticamente viviendo un poquito más, estamos los lunes, el curso de perfeccionamiento de color por la mañana de 9 a 12, a la tarde de 2 de la tarde a 5 de la tarde tenemos la peluquería básica, los días miércoles un nuevo curso que inició ahora hace poquito y el próximo inicia el 5 de abril, también día jueves de 2 a 5. ¿Algo más que quieras agregar Jenny? Sí, realmente cabe destacar que todos los profesionales que trabajamos acá en el Centro de Estudios, nosotros trabajamos de lo que enseñamos, tenemos la gentileza realmente de enseñar todo lo que sabemos. Cabe destacar que César Gómez tiene muchos trofeos, siempre fue campeón provincial de todos los eventos en los que se ha presentado y tiene una beca a Buenos Aires que la va a cumplir en el transcurso de este año. O sea, nosotros elegimos gente, profesionales totalmente capacitados y exitosos en su profesión.